Música Estamos ahorita presentando lo que es la convocatoria de lo que es hoy determinada Olimpiada Nacional Escolar de la Educación Básica, lo que antes eran los Juegos Deportivos Nacionales y lógicamente también vamos a presentar lo que es la convocatoria de Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales. Dentro de esto tenemos algunos cambios que se realizan a través de ello, uno de ellos es primeramente el nombre, se quitan los Juegos y se llama Olimpiada Nacional y pues bueno se va conjuntamente con lo que es la Olimpiada Nacional que trabajan las asociaciones, pero nosotros somos en el sector escolar. A partir de ahí tenemos la incrementación de lo que son categorías, anteriormente manejábamos solamente una categoría a nivel primaria, después se incrementó otra categoría en lo que fue atletismo y lo que fue ajedrez, pero hoy se aumenta a tres categorías, lo que son las categorías de cuarto, quinto y sexto año en el caso de primaria y secundaria también aumenta la categoría lo que es primero, segundo y tercer año. Vamos a abocarnos a los seis deportes nada más, lo que es atletismo, ajedrez, fútbol, voleibol, básquetbol y balón mano, que son los seis deportes que estábamos trabajando y se quitan los dos de exhibición, como era el tenis de mesa y como era el bando. Dentro de esto, bueno, estamos haciendo la presentación con las 17 ligas que existen en el Estado, que cada una de las ligas representa cada una de las supervisiones, tanto de la federación o de lo que es UCED y de lo que es CEPE, así mismo como lo que es secundarias técnicas, secundarias generales, telesecundarias, secundarias particulares. Estamos haciendo la presentación global porque tienen que iniciar los procesos ya dentro del sector educativo, como no los marca, que debemos de iniciar en septiembre, para que de ellos lleguen a marzo con todos sus ganadores y se presenten a la etapa estatal con nosotros aquí en la dirección para hacer el torneo estatal con Mirasal Nacional, que se va a celebrar o la sede hoy es en el Estado de Colima, con tres sedes que es Colima, que es Manzanillo, que es Tecomán. Esas tres sedes albergarán lo que es primaria y secundaria en el evento nacional a celebrarse a partir del 31 de mayo. Gracias por ver el video.